¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo por aquí para traeros un vídeo de compras. Tengo un montón de cositas por enseñaros y no me voy a detener mucho más, así que vamos a comenzar. Vale, vamos a comenzar y tengo cosas un poco batiburrillo, de Aliexpress, tengo cosas de Oriflén, de Mercadona, tengo cositas de Nars, tengo también fragancias, bueno, ambientadores y todas esas cosas, así que vamos al lío de este vídeo. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿por qué no? Por ejemplo, Aliexpress, ¿vale? De Aliexpress tengo unas cinco cosillas o así. Voy a empezar por, si sois amantes de las velas, esto lo necesitáis. Bueno, porque, bueno, no sé si sabéis que las velas de soja, las velas de cera vegetal o natural, para que se quemen homogéneamente, así, todas partes iguales y tal, hay que cortarle la mecha. De una de cuando se enciende una vez a la otra, una vez que ya se ha apagado, se ha solidificado otra vez la cera, etc. Entonces, bueno, yo siempre la quitaba, pues con la misma manita, con un pañuelo y tal, la cortaba, la quitaba y la tiraba a la papelera. Pero, bueno, para ser un poquito más profesional y todo eso, me he comprado estas tijeras, ¿vale? Las ponemos así y las cortamos y lo que es la mecha se queda aquí arriba, ¿vale? Como veis, tiene como una base, como lo que es la tijera, ¿veis? Es una base y aquí arriba es donde se queda la mecha. Esto cuesta, creo que un par de euros o tres. También tenemos para apagarlas, como una especie de calderito pequeño que se mete en la mecha y se tapa y así, pues se apaga. Pero, bueno, yo simplemente me he cogido la tijera y la tenéis en varios colores, en plateado, en oro rosado, en fin. De todas formas, abajo, si tenéis interés, os voy a dejar los enlaces a todos los productos que os voy a enseñar y que crea yo que os puede interesar. Vale, pasamos a, ya que estamos con velas, pues tengo intención de ir cogiéndome poquito a poco cositas para hacerme, digamos, un kit de inicio para hacer mis propias velas, mis velas caseras y hacer, pues eso, velas en casa. Quiero cogerme fragancias, cera, los utensilios necesarios para poder hacer las velas, los moldes, en fin, mechas, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pero he querido comenzar por esto de aquí, que vale, que lo veáis así, diréis, ¿esto qué es? Pues estos son como unas guías, por así decirlo, para poner la mecha y que no se nos mueva ni se nos tuerza ni nada, por el estilo, sino que se mantenga ahí quietecita hasta que la cera líquida que echemos se solidifique. Y en este caso he cogido un pack que vienen cinco guías, ¿vale? Y vienen pues tal que así, son así planitas y esto tú lo pones en un envase así como redondito, tipo un vaso y la vela la coloca aquí dentro de estos agujeritos y ahí se quedan, ¿vale? Pues sujetas y rectas para que se vaya solidificando la cera en cuestión. Y bueno, pues esto ya os digo, costará también otro par de euros, tres, cosas así. La verdad es que está súper bien y hay un montón de cosas, hay moldes, hay mechas, tanto de madera como de algodón, en fin, hay muchas cosas. Más cositas, también como me estoy haciendo, bueno, últimamente la verdad es que las llevo totalmente naturales, no las llevo esmaltadas ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que de vez en cuando me gusta hacerme la manicura semipermanente con lámpara en casa. Y pues no tenía el típico papel de aluminio que ya viene cortadito, porque el cortarlo en casa y utilizar el de casa con algodones aparte es un rollazo. Entonces me cogí lo que viene siendo el papel plata con un trocito de algodón, que el algodón tú lo impregnas en la acetona pura, te lo pones unos 10-15 minutos, en la uña lo dejas actuar hasta que el esmalte se reblandece y con un palito de naranjo le vas dando y se quita todo todito, sin ningún tipo de esfuerzo. Así que pues me hice con este set, con este pack, que creo que trae 100, sí, 100 unidades, ¿vale? Y ya lo he usado, y luego también me cogí estas pinzitas, que son pinzas especiales para uñas, para el nail art, por así decirlo. ¿Veis? Son tal que así, vienen 10, ¿vale? 5 para cada mano. Son así, que ya lo habréis visto en otras cuentas, en otros canales, por tiendas, etcétera, que esto lo que hace es que cuando te has puesto el papel este de plata, pues te lo pones en la uña así y lo sujetas todo el tiempo que tienes que estar a la espera para que vaya actuando la acetona pura. Y así es como yo mantengo el papel quietecito. Esto creo que fueron un euro y pico y este pues chispa más o menos igual. ¿Vale? Os voy a sacar un papelito para que lo veáis. Que ya os digo, un papel, pero que ya trae lo que es la forma de la uña. ¿Veis? Pone así, tú pones esto en tu uña, tal que así, lo doblas, le pones la pinzita que os he enseñado anteriormente y lo dejas actuar y listo. Vale, proseguimos por cositas para el pelo. Fui al centro comercial Nevada, de aquí de Granada, a dar una vuelta y tal. Y me pasé por una tienda que hay especializada en cositas para el pelo. Shampoo, tratamientos, etcétera, etcétera. Tienen todo tipo de productos, allí te vuelves loca para el pelo. Bien sea cualquier tipo de pelo. Y yo en este caso iba buscando un producto que me ayude con la caída. Había visto que la ronquina era bastante buena porque es como su principio activo de la ronquina es extracto de romero. Y dicen que eso para la caída pues va súper bien. Bien, entonces yo pues tenía ese gusanillo de comprarlo para ver qué tal funcionaba. Y sé que hay un bote más grande pero yo me cogí concretamente el de medio litro, que es este de aquí. Digo, si este me funciona, pues me cojo el grande y así poco a poco porque tengo entendido que este producto cunde muchísimo porque tienes que ponerlo en un botecito tipo spray para que así te sea más fácil el ponerlo sobre todo en la zona del cuero cabelludo. Y bueno, pues como veis tiene ahí lo que es la planta del romero. Y bueno, pues nos dice por aquí que es un tónico capilar que entre otras virtudes naturales de la quina y el romero actúan directamente sobre el cuero cabelludo, llegando a penetrar hasta el bulbo capilar, ayudando a prevenir la formación de grasa. Envellece el cabello y cuero cabelludo, restaurando el balance natural. Aquí pone, de modo de empleo, mojar el cabello con loción tónica y dar un masaje al cuero cabelludo durante unos minutos. Permitir que se seque el cabello antes de peinarlo. Y bueno, pues nos recomiendan que primero lavemos la cabeza antes de aplicar el producto porque se supone que esto no hay que aclararlo. Es como eso, como un tónico capilar. Igual que nos aplicamos el tónico de la cara después de la limpieza, pues este producto igual. Y bueno, pues dice que su composición es químico-vegetal. Y en fin, pues quise probar a ver si funciona porque he escuchado buenas críticas y a gente que le ha ido muy bien. A ver, pues si a mí también. Y nada, pues esperemos que sí. No recuerdo el precio, así que os lo dejo abajo también. Y ya, pues aprovechando que estaba por allí en esta tienda, necesitaba también una mascarilla para el pelo porque la que tenía en uso se me terminó. Y pues le pedí una para cabello rizado, que yo concretamente tengo el pelo fino, que no me aporte mucho peso, que el rizo no se me caiga, en fin. Y que me hidrate, pues eso, sin resultarme pesado. Y la chica me dio esta, de Lola Cosmético, ¿vale? Que es la Danos Voraces. Según me comentó, que tenía muy buena fama y que iba muy bien para el cabello fino rizado porque no apelmazaba e hidrataba bastante bien. Dice por aquí que restaura los cabellos finos, que recupera y reestructura. Y que es una mascarilla de reparación intensiva. Dice... ¿qué más? Dice cabellos más fuertes, sin frizz y un brillo luminoso. Rico en complejo probiótico, que recupera los daños del cabello, que pasaron por decoloraciones y todas esas cosas. En este caso no es así, porque yo tengo mi cabello virgen. Pero bueno, la llevo usando dos semanas y la verdad es que es muy bien. Es una textura bastante consistente, por lo que veo que es hidratante. Pero luego a la hora de aplicar, aplico muy poquita cantidad y me es suficiente. No me deja el pelo apelmazado, no me aporta peso y me lo deja bastante suavecito y dócil para la hora de peinar. Así que de momento muy bien. Huele súper bien como a cremita, me vais a disculpar, pero es que estoy a catarraílla. Como veis, es un pedazo de tarro de 450 ml. Y la verdad es que es una consistencia bastante gruesa. Ya os digo, no se mueve, como podéis ver. Ahí están mis drazos. Y bueno, pues de momento súper bien. Vale, pasamos a NARS. En el Black Friday cogí una ofertilla de la web oficial de NARS. Que fue este trío que me llamó mucho la atención porque tenía muchas ganas desde hace tiempo de probar el Orgasem de NARS, el colorete, en polvo. Y bueno, pues vi muy bien este pack que trae tres productos. El colorete en versión mini talla. Trae el bálsamo labial Orgasem en formato real. Y una brochita para colorete. En tamaño mini. Que para llevar de viaje es una cucada. Así que lo vi, creo recordar que fueron 15 euros o cosas así, más o menos. Y la verdad es que está pero súper súper bien. Ya los he utilizado los tres. Y tengo que reconocer que me encanta el bálsamo labial. Se ha convertido en uno de mis favoritos. Porque deja el labio súper jugosito, hidratado, brillante, súper bien. Y el colorete, pues bueno, le tenía muchas ganas. Yo creo que porque la gente hablaba súper bien de él. Y muy buenas críticas. Y estaba en todos sitios el Orgasem de NARS. Pero me ha dejado un poco plof. Porque tiene unas chispitas doradas que son purpurina pura. Ya lo vais a ver. No sé si alcanzáis a ver. Que lo que es el colorete es un rosado con un punto rojizo. Pero ahí veis que tiene como ese shimmer. Porque la verdad es que son purpurinas súper finas. Pero son purpurinas. ¿Veis? Y a ver, os hago un swatch. Para que podáis verlo. ¿Veis? Ahí está. A ver, que es que no coge bien. ¿Veis? No sé si alcanzáis a ver. El reflejo que tiene. La verdad es que en la piel queda bastante bonito. Pero sí que tiene purpurinillas chiquititas. Pero ahí está. Y bueno. El colorete ya os digo que no me ha emocionado finalmente como yo pensaba. Pero lo que sí me ha encantado ha sido el dúo. ¿Vale? El dúo de brocha. Que la brocha es súper manejera. Como veis. Chiquitita. Así tipo mini talla. Súper bonita. En negra. Tanto la virola como el mango. Y lo que viene siendo la brocha es muy, muy suavecita y ligera. Y el bálsamo labial, aparte de que el packaging es precioso. Sí que un poquito guarrillo porque se le ve, se le marcan los dedos y todo. Pero es precioso, la verdad. Y el tono es igual que el colorete. ¿Vale? Ahí lo veis. Un tono rosita. Que en el labio queda totalmente traslúcido. Y aporta muchísima hidratación. ¿Veis? Ahí está. Muchísima hidratación. Deja el labio muy voluminoso. Jugosito. Me encanta, la verdad. Lo utilizo para todo. Para por la mañana antes de irme a trabajar. Para cuando me estoy maquillando. Para preparar el labio. En fin. Para todo. Voy a coger una toallita y proseguimos. Vale. Proseguimos por Oriflame. Y en Oriflame hice pedido. Porque bueno, como sabéis. Ya no sigo vendiendo productos. Pero de vez en cuando sí que pido. Cuando necesito algún producto concreto. Y ya de paso. Pues si hay alguna cosita que me hace gracia. O que necesito. O cualquier cosita. Pues aprovecho y la pido. En este caso se juntaron que necesitaba reponer la crema universal. Porque no me puede faltar. Y pues siempre recurro a ella. Porque es el bálsamo labial que uso por las noches. Incluso cuando estoy acatarrada. Como es el caso. Pues por la noche me pongo en la zona de la nariz. Para hidratarla. Que no me salgan pielecitas. Y se me descame y todo eso. Esto no me puede faltar. Ya os digo. Y quise probar la nueva que han sacado de manzana. Que es la verde. ¿Vale? Tiene aceite de manzana. Y bueno. Pues esto para mí es un basiquísimo. 6 euritos creo que costaba. Aprovechando ya el pedido. Pues cogí algunas cositas más. Como por ejemplo esto. Que para mí también digamos es reposición. Porque cada navidad me lo cojo. Este concretamente. Quiero recordar que era de la navidad pasada. Pero parece que le quedaban a existencia y tal. Y han aprovechado para ponerlo rebajado de precio y tal. El de esta navidad no me lo he cogido. Pero tengo entendido que también huele bastante bien. Este es ya os digo el de la navidad pasada. Que es el Cosi by the Fireplace. Y es de vainilla y canela. Esto concretamente es el baño de burbuja. Que bueno. Yo normalmente lo uso como gel de baño habitual. Y listo. Pero sirve para echarlo en la bañera. Si nos damos baños gustositos y relajantes. Y también tenéis pues aparte. El jabón en barra. Lo que es el jabón para las manos. Y para lo que queráis. Y la crema de manos. Pero yo simplemente me he cogido esto. Que no recuerdo el precio. Pero ya os digo. Si sigue disponible. Os lo dejo en la caja de info. Y si no os pongo el de la colección nueva. Digamos de esta navidad. Y para finalizar. Le tenía muchísimas ganas a esta brocha. Para la base de maquillaje. Bueno para productos fluidos. Para productos en crema. Dice ser para base de maquillaje. De hecho pone aquí. Sensus Touch Foundation Brass. Está catalogada digamos. Para eso. Pero luego ya sabemos. Que las brochas las podemos utilizar. De un sinfín. De forma. Y como más nos convenga. Ya la he probado. Porque llevo ya con ella. Un tiempecito. Y me parece preciosa. Me parece preciosa. Tiene un corte exquisito. Y lo que es la brocha. Es una preciosidad. En general. ¿Vale? Esta de aquí. Es de Jordani Gold. Como podéis ver. Por las iniciales. ¿Vale? Esto sería así. La verdad. Pero bueno. Para enseñaros lo que es el corte. Como veis. Es súper tupidita. Bastante gordilla. Y muy suavecita. Tiene un corte. Como veis. Piselado. Y me encanta. Tanto para la base de maquillaje. La reparte. Y la integra súper bien. En el rostro. Y también me gusta mucho. Para el corrector. Para el producto en crema. O en stick. En fin. Lo que viene siendo. Producto. Pues eso. Fluido. En crema. Todo lo que sea. Así. Más cremosito. Y con más textura. Todo lo que no sea. Polvo. Y bueno. Preciosa. La virola en dorado. Y la. El mango en negro. Tipo así como gomoso. Preciosa. Me encanta. Vale. Proseguimos. Por. Cositas. Que tengo así sueltas. Una de Primor. Alguna otra de Pepco. Y. Vamos a empezar. Por ejemplo. Bueno. Esto que es de droguería. Vale. Que es un tónico. Pero. Es un básico para mí. Digamos. Una reposición. Esto lo podría encontrar. En droguería. En farmacias. En herbolarios. En el agua de rosas. Vale. Totalmente natural. Y. Yo la cogí. Pues eso. En una droguería. De aquí del pueblo. Pero. La podía encontrar. En cualquier sitio. Y me costó 4,95. Depende de la marca. Te cuesta una cosa. U otra. Y yo es que el agua de rosa. La verdad para mí. Me ayuda a refrescar la piel. A calmarla. La uso como tratamiento. En cuanto a. La rutina facial. Por la noche. Y por la mañana. Después de mi limpieza. La uso para refrescar. La piel. Si la tengo demasiado. Demasiado. Eso. Alterada. Y tal. Y bueno. En verano. Es un básico para mí. Para el tema del. Del calor. Vale. Proseguimos con esto. Que es de Primor. Esto si lo cogí. En tiendas físicas. Es un gel íntimo. De la marca. Beauty Formulas. Esta marca a mí. Me ha funcionado muy bien. Por regla general. Me costó unos 50. Y bueno. Vi hace tiempo. Que tenía. Este. Este gel. Íntimo. Que lo tiene. De esta clase. Y tiene también. De aloe vera. Y de otros. Componentes. Por así decirlo. Y este. Pues me llamó la atención. Este. Es el. El original. Vale. Y. Es de la línea. Feminine. Imagino. Que así se llama. Lo que es la línea. De. De gel íntimo. Así que nada. Costó. Unos 50. Y bueno. Por el precio que tiene. Pues está bien. Probarlo. A ver que tal. Cuando termine. El que tengo en uso. Ahora mismo. Vale. Que más. Cositas. Por ejemplo. Esto. Me vino. En la. En la. De gusta box. En la. De gusta box. Creo que es. O disfruta box. Disfruta box. Esa. Es que. Estoy suscrita. A una caja. De alimentación. Vale. Pero como el tema. No es el tema. Que tratamos en este canal. Pues quise. Sacar. Fuera. La cremita. Y enseñarla. Aparte. En el vídeo de compra. Y esta es. De doctor botanicals. Y es. Concretamente. La. Skin. Revelation. And revitalizing. Es una mascarilla. Que. La podemos usar. Por la noche. En lugar. De nuestra crema facial. Es una crema. Pues digamos. De acción nocturna. Una mascarilla. Perdón. Y pues eso. Tiene un montón de propiedades. Tiene. Cúrcuma. Que. Tiene acción antioxidante. Eh. Contiene. Aceite. De. A ver. Porque lo pone aquí. Y no se ya. Eh. Aceite de argán. Y glicerina. Así que bueno. Es bastante. Completa. Es vegana. Es cruelty free. Y tiene un 98,4% de ingredientes de origen natural. Está testada dermatológicamente. Y es libre de gluten. La verdad. Es que. Está súper bien. Quiero a ver si puedo enseñaros el botecito. Para que la veáis. Es esta de aquí. Tengo otra. Así. Otra mascarilla. Así. Tipo acción nocturna. De The Body Shop. Que tengo que gastar antes que esta. La tengo sin empezar también. Y bueno. Pues. Creo que la voy a poner al uso. Ya mismo. A ver si me pongo con el skin care. Porque la verdad es que estoy súper perezosa. Últimamente. Esta. Tengo entendido que cuesta bastante. ¿Vale? ¿Qué más cositas? En Pepco. Me cogí esto. Que es para la uña. ¿Vale? Es de la marca Rehueles. Y es un. Quita cutícula. Eh. Es para eso. Para cuando nos hacemos la manicura. Lo ponemos. Y. Lo que es el pellejito este de aquí. Lo retiramos. Normalmente. Yo no lo suelo hacer. No lo veo conveniente. Pero quizá. Pues. Una vez. Cada X tiempo. Sí que me. Me voy a animar a hacerlo. Porque. Yo creo que. Que viene bien. De vez en cuando. Renovarlo. Así que. No lo he sacado todavía. Siquiera del envase. Lo vamos a sacar ya. Porque ya mismo lo pondré. Al uso. Y bueno. Pues aquí nos dice. Que proporciona. Una. Eh. Con una fórmula revolucionaria. Proporciona. Una cutícula. Instantáneamente. Suave. Bueno. Es que. No lo pone. En español. Concretamente. Pero bueno. El caso. Lo típico. Que es. Para retirar las cutículas. Y ya está. ¿Vale? Ya os contaré. Qué tal. Me funciona. Y eso. Creo que fueron. Dos cincuenta. Vale. Eh. Vamos a pasar a Mercadona. Que lo tengo por aquí. Y de Mercadona. Simplemente me cogí. La nueva colección. Aura. No sé. Si tenéis interés. En que os haga. Videito. De esta colección. Porque la verdad. Ya está. Un poco obsoleta. Mercadona. No para. De sacar. Cosita. Ya tiene. Después de esta. Colección. Que es la de Navidad. De este año. O sea. De ya. Eh. Ha sacado. Otra paleta. Que es la Eclipse. Y. Pues. Que va. Que no para. Y no nos da tiempo. Prácticamente. A hacer los vídeos. Y tal. No sé. Si tenéis interés. En que os haga. Eh. Un vídeo sobre ella. Así que. Como no sé. Lo que es eso. No os voy a enseñar. La paleta. Ni nada. Me contáis abajo. Si queréis. Que os haga el vídeo. Y bueno. Si no. De todas formas. Tenéis un Reels. ¿Vale? Un vídeo. En Instagram. Que. Eh. Si me acuerdo. Os voy a dejar linkeado abajo. Porque aunque no tengáis cuenta. O. Eh. No. No queréis haceros la cuenta. Y eso. Podéis entrar. Sin ningún tipo de problema. Es totalmente gratuito. Y podéis ver. El que subí. Porque hoy subí un maquillaje. ¿Vale? Utilizándola. Cuando la compré. Y tal. Y ya os digo. Me cogí la paleta. Y el gloss. Uno de ellos. ¿Vale? Así que. Abajo. Me decís. Pues si queréis. Un vídeo específico. Hablándote ella. Y con un maquillaje distinto. Del que os he subido en el vídeo para Instagram. Y bueno. Pues todas esas cosas. ¿Vale? Vale. En cuanto a maquillaje. Os voy a enseñar. Que me hice también. Con unos sticks. Que sacaron nuevos. De lineal fijo. De la marca Essence. ¿Vale? Son estos de aquí. Tengo el bronceador. Y el colorete. También ha salido. Pues un contorno de ojo. Eh. Luego salió otro así. Más iluminador. El bronceador. En fin. Han salido varios. Pero yo me he cogido solamente el bronceador y el colorete. Y ha sido un total acierto. Porque me encantan. El bronceador lo llevo hoy. No sé si se nota. Es un tono neutro. Precioso. Concretamente es el tono... 10. Cinnamon Spice. ¿Vale? Y es. Ya os digo. Precioso. Tiene un aroma súper rico. Como a sandía. Es que me flipa. Ya os digo. ¿Vale? Y es un tono... Ahí lo podéis ver. Súper, súper bonito. A ver si... Ya os digo. Quiero hacer mil vídeos. Pero es que no me da la vida. No tengo tiempo. Prácticamente. De grabar. Y eso. Quiero hacer un vídeo probando cositas. Que aunque ya las he usado. Pues eso. Para que las veáis en directo. Y luego también. Es que como los vídeos de maquillaje se ven tan poco. Tienen tan pocas visualizaciones. Pero bueno. Ya veremos. Se andará la cosa. Y luego. El colorete. Hay dos tonos. Este que es el más oscuro. Y otro que es uno más claro. Este concretamente es el 30 Rosé All Day. Y también es un tono muy bonito. Es un tono así. Rosado. Subido. También chulísimo. La verdad. Y bueno. Pues estos son los que han caído. De ese endelineal fijo. Y lo estoy usando muchísimo. Cada día. Además. Creo que tienen la cantidad justa. Porque. Ni son muy grandes. Ni tampoco. Muy pequeños. Así. No nos cansamos. De los productos. He caído también. Maquillalia. Con este labial de aquí. De los nuevos. De L'Oreal. Concretamente son. Los. Mate. Resistance. ¿Vale? Estos que tienen así el packaging. Totalmente. Así como de plástico. Se ve totalmente el color. Y este es el número 300. Sun Bazing. ¿Vale? Es un tono rojizo. Con subtono naranjita. Súper bonito. Son muy cómodos de llevar. Son súper de textura. Muy delgaditas. Se llevan muy cómodos en el labio. A mí personalmente. No me resecan. Y me gusta mucho. La textura. ¿Vale? Este de aquí. Precioso. Ya os digo. Me está gustando muchísimo. Lo he usado ya. En un par de ocasiones. Y me gusta. Un montón. Eh. Quiero recordar. Que sale a un precio. Perdonad. Que voy a coger. La toallita. Para ir. Limpiándome. Sale a un precio. De 12 euros. Si no recuerdo mal. El labial. Pero bueno. La verdad. Es que merecen la pena. Y son. Súper duraderos. A pesar de tener. Esa textura. Ligera. Porque ya os digo. Se aplica muy fácilmente. En los labios. Tiene una textura. Muy. Delgadita. Muy suave. Duran. Muchísimo. Porque se fijan. Son de acabado mate. ¿Vale? Y. Genial. Vale. Más cositas. Más cositas de maquillaje. Ya. Para finalizar. En cuanto a maquillaje. Se refiere. ¿Vale? Esta paletita. Que es de Corazona. Es la Silk. Y esta es la penúltima novedad. Que ha sacado Corazona. ¿Vale? Es la Chic Palette Silk. Y es preciosa. Justo antes de grabar este vídeo. He grabado un vídeo donde la uso. ¿Vale? Para que veáis un poquito más o menos como funciona. Y los tonos y eso más de cerca. Así que bueno. Si cuando haya subido este vídeo. Lo tengo ya subido. Os lo dejo también. Si me acuerdo. Y bueno. Ya veis. Los tonos. Preciosísimos. Uno es malva. El otro es más rojizo. Y el iluminador es doradito. Y son ya os digo. También preciosos. Voy a intentar ir rápido. Porque quedan todavía algunas cositas por enseñaros. Y se nos va a hacer este vídeo eterno. ¿Vale? Ahí podéis ver los tres swatches. La paleta sale a 12 euros. Ahí lo veis. Súper bonita. Y ya para finalizar. Os voy a enseñar unas muestras que me vinieron. Bueno. Una muestra que me vino con el pedido. Y una mascarilla que hice. Eché, digamos, para rellenar ese pedido. La mascarilla fue esta. Que es de... ¿De qué marca era? No me recuerdo. De... Guillot. Puede ser. Esta creo que es la marca. Y es de Flor de Loto. Es una mascarilla hidratante. ¿Vale? Con tejido de 100% algodón. Extracto de Flor de Loto. Ayuda a unificar el tono de la piel. Y contiene múltiples antioxidantes que combaten el envejecimiento cutáneo. O sea que tiene súper buena pinta. Tengo muchas ganas de usarla. Yo sigo comprándome cosas para el cuidado facial. Y la verdad es que ya os digo. Súper perezosa al máximo. Y de muestrecita me vino esta de la marca Yaya. ¿Vale? Que es de pies. Es totalmente natural. Contiene provitamina B5. Y bueno pues. A ver que tal. Vale. Y ya para finalizar. Os enseño un pedidito que hice a la Casa de los Aromas. A su web oficial. El pedido fue sobre todo y exclusivamente por este producto. Que me tiene enamorada. Es la Bruma Textil Nature. ¿Vale? Y es... Huele a algodón. A flor de algodón puro. Es para los tejidos. Yo la uso sobre todo en sábanas, cortinas. Pero podéis usarla en sofáres. En tejidos para mascotas. En el coche. En fin. En lo que queráis. Y esto huele de vicio. Ya la he tenido anteriormente. Tenía otro formato. Tipo así Bruma. En el spray. Así en un botecito de plástico redondito y tal. Pero el envase de ahora me parece muy chulísimo. Vamos. Muy guay. Y repuse para el baño un micado. Que me encantan los micados. La verdad. Duran muchísimo. Este es de frutos rojos. Y pues huele genial. No lo he probado. Porque esto no lo he probado todavía. El de frutos rojos de la Casa de los Aromas. Pero bueno. Si huele a frutos rojos. Que es mi olor favorito. Pues seguramente estará de vicio. Y quise probar con este set de aquí. Que la verdad es que para regalos me parece lo más. Ahora que vienen las navidades. Los amigos invisibles. Los regalitos. Ya sabéis. Etcétera. Pues este pack me parece chulísimo. ¿Vale? Para mamá. Para una amiga. Para quien sea. Si son amantes de los aromas. Y sobre todo de los ambientadores. Y bueno. Pues amas de casa. Todas esas cosillas. Viene lo que es el micado. Viene lo que es el... Os lo voy a enseñar. ¿Vale? Es de canela y naranja. Y bueno. Pues trae lo que es el envase de cristal. Que lo podéis rellenar. Es rellenable. Y de hecho. En la Casa de los Aromas. Tenéis un sinfín de aromas. Porque la verdad está súper bien. A ver si puedo quitarle el... Y creo que salía a 12... 10, 12 euros. Más o menos. ¿Vale? Trae lo que viene siendo el recambio. El liquidito. Que le echamos... Vamos. Lo podemos dejar aquí. Porque de hecho podemos quitar el tapón. Y meter las varillas. Y listo. O en su defecto. Meterlo en el líquido. En este envase tan chulísimo. De aquí. Es de cristal. Y es precioso. ¿Vale? Este yo lo he comprado para mí. Para la casa. Para el salón. Por ejemplo. Para la habitación. Para lo que queráis. Y estas son las varillas. Son más gruesas. De las normales. Las normales son como más finitas. Y estas pues así. Y pues genial. Lo echamos aquí. ¿Vale? Ponemos las varillas. Y... Chulísimo. Me encanta. Yo es que con esto soy feliz. La verdad. Y nada. Esto sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que al menos os haya entretenido. Perdonad si ha sido demasiado largo. Y sin más. Me despido porque me vaya a matar. Un besazo enorme. Y hasta el próximo. Chau. Chau.